Por una vida libre de violencia. La palabra es fundamental comprenderla para que el verbo se transforme en realidad de lo que queremos de beneficio y no se transforme en algo hiriente, algo que lastime, algo que ofenda, algo que humille. Eso es fundamental dentro de las relaciones porque nosotros partimos del principio de que ni palabras que ofendan, ni golpes que lastimen físicamente. Eso es necesario comprenderlo dentro de la familia, dentro de la escuela y en la calle. En el tema de la violencia, de la erradicación de la violencia. No la podemos erradicar hoy, pero en las políticas de hoy, del presente, sí podemos incluir políticas que tienden a la erradicación, que son efectivas hoy para erradicar mañana. Eso es gobernanza democrática con perspectiva de género. Existen los derechos de las mujeres, los derechos laborales, la constitución, que son si bien derechos escritos, derechos reconocidos, pero que han implicado una lucha histórica por obtenerlos. Muchas veces grupos sociales, hombres y mujeres, los mismos nacen de una situación que los indigna, que los humilla. Entonces, pues, lo manifiestan en una forma de defensa. En Morelos, trabajamos contra la violencia hacia las mujeres.